Muy buen día, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Aquí les presento su cápsula 15 en la asignatura de matemática preparada para ustedes octavos años básicos. Sus profesoras a cargo son Paola Cantuarias y quien les habla, María Paz Orozco. El objetivo de aprendizaje que trabajaremos esta semana es el OA5, resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos diversos. Activación de conocimientos previos. Responde en tu cuaderno. Número 1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana has visto que se utilice porcentaje? Explica. Número 2. Intenta explicar con tus palabras lo que es porcentaje. Y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, los porcentajes. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada, como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente como tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Si decimos que el 80% de la población es feliz, esto quiere decir que de cada 100 personas, 80 son felices. ¿Ya lo viste? 80 de cada 100 personas. Facilísimo, ¿verdad? Si decimos que el 60% de las personas en México son mujeres, esto quiere decir que de cada 100 personas, 60 son mujeres. Facilísimo, ¿verdad? El porcentaje se puede representar como una fracción o como un decimal. El 60% en fracción se representa como 60 céntimos, o sea, 60 de cada 100. Y como decimal, solo tenemos que hacer la división. 60 entre 100 nos da como resultado 0.60. Imagínate que nos preguntan, ¿cuál es el 60% de 500? Tienes que multiplicar 500 por el decimal de 60%, que es .60, y esto es igual, y 500 por .60 me da 300. Facilísimo, ¿verdad? Repasemos. Recuerda que el porcentaje se puede expresar como una fracción o un decimal. Aquí tengo el 15%. En fracción se representa como 15 céntimos, o sea, 15 de cada 100. Y en decimal, solamente tenemos que hacer la división. 15 entre 100 me da como resultado 0.15. Si me preguntan, ¿cuál es el 15% de 800? Tengo que multiplicar 800 por el decimal de 15%, que es .15, y esto es igual a 120. Facilísimo, ¿verdad? En baso a lo anterior, podemos deducir que el porcentaje se convierte a decimal cuando lo dividimos entre 100. Por lo tanto, 2% al dividirlo entre 100, me da como decimal 0.02. 8% al dividirlo entre 100, me da 0.08. 10% al dividirlo entre 100, me da 0.10. 20% entre 100, me da 0.20. Y 25% entre 100, me da 0.25. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver los siguientes ejercicios. Nos piden el 5% de 300. 300 lo multiplico por el decimal de 5%, que es .05, y nos da como resultado 15. Ahora, el 15% de 150, multiplico 150 por el decimal de 15%, que es .15, y nos da como resultado 22.5. Después pasamos con el 80% de 650, y multiplicamos 650 por el decimal de 80%, que es .80, y nos da como resultado 520. Ahora, el 75% de 800, multiplicamos 800 por el decimal de 75%, que es .75, y nos da como resultado 600. Ahora, el 25% de 700, multiplicamos 700 por el decimal de 25%, que es .25, y nos da como resultado 175. Ahora, el 45% de 70, multiplicamos 70 por el decimal de 45%, que es .45, y nos da como resultado 31.5. ¡Facilísimo, ¿verdad? Actividad. Número 1. Aumenta cada uno de los siguientes números en un 24%. Número 2. Disminuye en un 8% los siguientes números. Número 3. En el último mes, el precio de un litro de leche ha subido 120 pesos. Si el precio del mes anterior era 600 pesos, representa el alza del precio de la leche como un porcentaje. Número 4. Antonia ahorró 34.000 pesos, que le alcanzaban justo para comprarse un par de botas. Si al llegar a la tienda había un descuento del 23%, ¿cuánto gastó finalmente Antonia en sus botas? El plazo de entrega de tu tarea será el viernes 19 de noviembre hasta las 19 horas. Debes enviar las preguntas de activación de conocimientos previos más la actividad al correo profe.mpasorosco.com. Les deseo una linda semana y que estén muy bien.